Hola a todos, soy Carlos Urbunada, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Cur Burneo. Cur, esta información, ¿no? Tienes a las clasificadoras de riesgo, ellos tienen su evaluación que hacen de empresa, de países, de herramientas financieras en diferentes plazos, pero ahora parece que para el caso nuestro, hablo de América Latina y del Caribe, van a insumir, van a utilizar, van a utilizar como factor la variable corrupción. ¿Qué consecuencias podría traer esto, Cur? Clasificadoras de riesgo tomando como insumo la corrupción. ¿Qué impacto en el financiamiento de las empresas ves tú en el plazo inmediato? Yo te diría, Carlos, que es una suerte, es como llover sobre mojado. Porque, ¿qué es lo que tienes tú en perspectiva para los próximos meses? Tienes una inestabilidad en el sistema financiero bastante alta, motivado fundamentalmente por las noticias que vienen de Estados Unidos, básicamente. El tema de la posibilidad de un impeachment sobre lo que es el presidente Trump. El tema de las señales dispares en materia de política económica, por ejemplo, anuncios de gastos mayores de infraestructura, por ejemplo, a la vez de reducción de impuestos, con lo cual los déficits fiscales podrían ser mucho mayores y, por lo tanto, las presiones inflacionarias más altas. Lo cual podría llevar a una necesidad de una mayor cantidad de ajustes por el lado de la Reserva Federal de Estados Unidos y, consecuentemente, una tendencia, digamos, a lo que es la devaluación de las monedas locales, como la nuestra, respecto al dólar. En ese orden de ideas, tú ya tienes un factor de inestabilidad que viene por el lado de la trepada del tipo de cambio previsible para los próximos meses. Y ahora se suma esto, que, como tú bien mencionas, las calificadoras de riesgo empiezan a señalar que van a ser un factor a considerar. En realidad, siempre lo han sido. Lo que pasa es que, a la hora, por ejemplo, cuando se calcula lo que es el riesgo país, por ejemplo, miremos el indicador más conocido, el ENVI, el Emerging Market Bond Index calculado por JP Morgan, que considera factores económicos y no económicos. Un factor no económico es la gobernabilidad de los países. Pero otro factor, por ejemplo, es el tema de la corrupción. Lo que pasa es que ahora se tienen más noticias sobre ello, porque está claro de que la corrupción tiene efectos económicos micro y macro. Los efectos micro tienen mucho que ver, por ejemplo, con las coimas, las prebendas y los participantes en los actos ilícitos. Pero la parte macro tiene que ver con el hecho de que los mercados dejan de funcionar con eficiencia, porque, por ejemplo, ya en una licitación no gana el postor que ofrece la mejor oferta, sino que ganó el que comió más. Entonces, los mercados dejan de perder, si se quiere, eficiencia, ¿no es cierto? Y eso pasa a factura en términos de lo que es el funcionamiento de la economía. O si hablamos, por ejemplo, en la parte fiscal, de momento en que se encarecen los proyectos, como consecuencia de las sucesivas adendas que vienen como consecuencia de situaciones ilícitas de soborno, evidentemente se infla el gasto de infraestructura, aparte de que el gasto de infraestructura de baja calidad implica mayores costos de mantenimiento. Todo eso redunda en términos adversos sobre las cuentas fiscales, y eso pasa a factura en términos de mayor riesgo. Si tú sumas pérdida de eficiencia de los mercados y afectación adversa a las cuentas fiscales, evidentemente que hay factores macroeconómicos que considerar como consecuencia de la corrupción misma. Ahora, eso podría suponer que en el muy corto plazo el riesgo país de Brasil, digo Brasil como central de la bajato, de los 12 países involucrados en este caso, entre los cuales nuestro país, ¿podría incrementarse ese riesgo país? Sin duda. Yo creo que va a haber una suerte de diferenciación como consecuencia de la mayor cantidad, la mayor profusión de noticias sobre situaciones de corrupción, pasadas y quizás presentes, va a generar una afectación adversa sobre los países emergentes, por ejemplo, de la región, hablo de América Latina. Mira tú el efecto de Odebrecht, lo que está causando hasta ahora. Lo que pasa es que todavía no está debidamente internalizado en cuanto a la economía en términos de riesgo país. Pero de momento que estamos hablando que como consecuencia de la corrupción, los mercados funcionan con menos eficiencia, de momento que como consecuencia de la corrupción hay una afectación fiscal adversa, es evidente, digamos, ¿no es cierto?, que hay un mayor riesgo, digamos, en los países que están involucrados, lamentablemente, en estos temas. Y eso va a pasar factura en términos de lo que es el riesgo país y, consecuentemente, el costo de financiamiento. O sea, tú vas a tener un cuadro en el cual el costo del financiamiento sube, en principio por el encarecimiento a partir de repetidas alzas por el lado de la Reserva Federal de la tasa de interés gringa. Pero por otro, como consecuencia del mayor riesgo país, como consecuencia de mayores situaciones o más conocidas situaciones de corrupción que van a pasar factura por ese lado. Entonces, ¿eso querría decir que tendríamos más corrupción, más tasa de interés? Porque está asociado a un riesgo país mayor. Evidentemente, la corrupción, el tema de por medio es que se empieza a conocer más casos. Y la pregunta es, ¿qué tan extendida está la corrupción a nivel, por ejemplo, de los proyectos de inversión pública e inversión privada? Desde el momento en que hay esa situación de incertidumbre o desconfianza, eso pasa factura en términos de mayor riesgo. Si eso lo sumas, la suerte de inestabilidad en el sistema financiero como consecuencia de lo que está pasando en Estados Unidos, tienes el cuadro completo de que se vienen unos meses de mayor costo de financiamiento por el lado de lo que es la economía internacional a partir de los eventos que estamos describiendo. En una coyuntura, Kurt, en donde requeriríamos costo de financiamiento menor para reconstruir, para crecer, para extendernos. En fin, ¿tenemos o tendríamos un financiamiento más caro? ¡Tran cuernos palos! Por eso es que quizás el Banco Central de Reserva tomó la decisión de bajar la tasa de interés recientemente, la tasa de interés de referencia. Por eso es que el Banco Central también ha venido reduciendo las tasas de encaje, tratando de ejercer un efecto de compensación, si se quiere, o de menor afectación por el lado del costo crediticio. Pero está claro, en mi perspectiva, digamos que el costo de financiamiento va a ser mucho más alto en los meses que vienen. Insisto, no solamente por el tema de las variables que tienen que ver con el costo de la tasa de interés que viene por parte de la Reserva Federal, sino adicionalmente por el tema de extendida corrupción, noticias mayores sobre eso y, por lo tanto, una situación mayor de desconfianza y de riesgo en los países, sobre todo los de América Latina. Buena pregunta final. ¿Te has puesto a pensar que esto es un capítulo nuevo en los libros de Macro? Pues tú tienes ahí la variable corrupción, entonces te desequilibra las cuentas fiscales, hay mayor gasto, se empuja los precios o entorpece el trabajo del Banco Central, termina encareciendo el costo crediticio para las empresas, dificultando el crecimiento, frenando proyectos. Esto es un capítulo nuevo en los libros de Macro. Sin duda, a veces quizás dar una mirada, una revisión a los modelos, digamos, macroeconómicos en términos de los fundamentos micro, porque está claro que cuando estamos hablando de corrupción estamos hablando de elementos microeconómicos que impactan en lo que es el funcionamiento de las variables macroeconómicas. Entonces, este tipo de nuevos eventos o nuevas experiencias va a forzar definitivamente a que se repiense y se revisen los modelos macroeconómicos que se utilizan, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, porque definitivamente la coyuntura es mucho más profusa en términos de variables y de relaciones respecto a lo que teníamos por lo menos años atrás. Y hay un tema, que a mí me llama poderosamente la atención, que me da vueltas, ¿no? Es la coima en cuotas mensuales. Eso no existía. Porque normalmente era, ¿no? Alguien coimeaba, lo hacía una vez con miedo, trataba de que ocurra rápidamente y se iba corriendo. Ahora no. Entonces, tú tienes que este riesgo sea todos los meses, durante un largo plazo, y la economía está sujeta a estos vaivenes, porque al momento que los pescas, pasa todo lo que hemos conversado. Es que no te olvides que también hay desconfianza entre el corruptor y el corrupto. El corruptor también tiene que tener la seguridad que el corrupto va a cumplir su parte. Y entonces una manera de asegurarse de eso es establecer la coima en cómodas cuotas mensuales o periódicas para asegurarse definitivamente que la situación de ilícito favorecimiento sea cumplida. O sea, la desconfianza también permea entre una relación de corrupción sin duda alguna. De locos. Gracias, Curco, como de costumbre. Hemos estado en 360 segundos de Centro Católica. Hablando, ustedes lo han visto, este nuevo capítulo de los libros de Macro generado por este tema que está causando una casuística que va a dar de hablar y de estudiar en los próximos años en las facultades de Economía. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en Centro Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!